Así es, Elías tiene cuatro añitos de vida y el que haya llegado hasta esta fecha es una verdadera hazaña. Él padece de una rara enfermedad que ha cambiado por completo la vida de toda su familia. Veamos. Hoy Elías cumple cuatro años, un verdadero milagro en los ojos de su madre, pues ha duplicado la expectativa de vida que los doctores le dieron poco después de nacer. Nos juntaron con los doctores y nos dijeron es una condición genética muy rara. Nos dijeron su expectativa de vida es hasta los dos años. El niño tal vez solamente llegue a los dos años. Elías padece de deficiencia del complejo de piruato de cirrogenasa, una enfermedad hereditaria neurológica y del metabolismo. No entra la energía a nivel celular, la mitocondria no produce la energía y estos niños son expuestos a tener problemas de desarrollo. Se acentúan los problemas neurológicos, las ataxias, no pueden caminar, no desarrollan, no hablan, pueden tener convulsiones. El diagnóstico fue devastador. Estabamos y como que se sentía que no había ganas, no había ganas de como derrotados, pero más sin embargo estábamos los dos. Y decíamos, no, tenemos al niño allá en el hospital, hay que ir a seguir, a darle ánimos a Elías. Elías debe estar bajo el cuidado de enfermeras las 24 horas del día. La única forma de ayudarlo es con una dieta especial que recibe por un tubo y, por supuesto, con mucho amor. Además, hay que protegerlo de cualquier otra enfermedad. Desafortunadamente, si tiene una regresión, que tenga un virus o que lo llevemos al hospital, se vuelve la... pierde lo que ganó. Eso pasó ya dos veces. Este pequeño guerrero le ha enseñado grandes lecciones a su madre. Desde niña era muy intolerante, muy impaciente. Y con él, como que vino a decirme, mamá, las cosas con calma y todo tiene un tiempo. Este... es difícil, para mí ha sido muy difícil, pero ese fue una... algo que él me vino a enseñar. Y aunque no habla, una de sus sonrisas vale más que mil palabras. Elías solamente se sonríe, tiene muy buen humor, nos conoce al hablarle. Para Matilde, es su confidente. Estrellita. Para su hermanito Héctor, su eterno y paciente espectador. Un angelito que ha desafiado la ciencia porque cada día que vive es un milagro que él aprovecha para seguir derramando amor en el hogar de la familia Silva. Elías actualmente está estable, según me cuenta su mamá Matilde. Y en los próximos meses, Elías comenzará a recibir inyecciones para mejorar la densidad de sus huesos.